Ahora sí estamos en el estudio, aquí nada más y nada menos que Adrián Macala, quien nos habla, viene a hablar precisamente, queremos café con leche en esta nochecita más. Nuestro compañero, amigo del programa hermano, vienes a hablarnos precisamente de un proyecto que traes en teatro, cuéntanos de qué se trata este proyecto. Así es, no todo en la vida es café con leche, digo, extraño muchísimo a la güera, pero aparte de eso hago otras cosas. Una de ellas es un proyecto que está muy interesante gracias a Adrián Onuma, que me invitó a participar en Cosa de Niños Bullying. Es una obra de teatro que pretende concientizar acerca de las consecuencias después de que 20 años después compañeros de primaria se reúnen y recuerdan lo que les hacían el niño buleador del resto de ellos. Oye, bueno, nos trajimos aquí unos datos que dice que México fue el primer lugar mundial en las estadísticas de acoso escolar. Y en este país el 65% de los niños y niñas en edad escolar han declarado haberlo sufrido. En 2012 la tasa de suicidios entre adolescentes víctimas del bullying se incrementó el 32%. ¿Qué fuerte estás haciendo? Pues somos primer lugar en muchas cosas. Pero malas. Pobrecidad, bullying. Sí, lamentablemente son datos ciertos que uno puede encontrar fácilmente, no los estamos inventando, están al acceso de todos. Y efectivamente hablan de esto que nosotros vivimos en la primaria, en la secundaria, que es muy normal que te hagan bolita, calzón chino, que de pronto... ¡Poste! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Calzón chino! No, no, no. Espérate. Desde que llegué estaba buscando hacer eso, gracias. Bueno, la cuestión es que hemos normalizado la violencia a tal punto que se vuelve normal, sin embargo, tiene consecuencias. ¿Qué personaje haces tú ahí? ¿Cuál es el mensaje? Porque yo vi la obra que se montó en el teatro, no, 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 en el Shola. Shola, correcto. Ahí estuvo montada, ¿no? Esta es una reposición gracias a este elenco, que permíteme mencionarlos. Estamos Héctor Bersunza, está Dani Cervantes, está Luis Romano, Rodrigo Roca y bueno, un servidor. Y lo que hacemos es darle vida a estos personajes que se reúnen, como te decía. ¿Y tu personaje, lo que decía Marco, tú? ¿Tú eres un boleador? ¿O era el que te boleaban? ¿De qué trata tu personaje? Pues el bullying tiene esta característica y es que una vez que lo sufres, hay una tendencia también a ejercerlo. Claro. ¿No? Como muchas cosas. ¿No te defiendes? Pues le llaman defenderse, sin embargo, es una línea muy delgada la que divide el defenderte de atacar. Claro. Y de eso habla la obra. Porque esto me hace bullying diario, así que sí, te regalo tantito. Con esa cara, ¿cómo no lo va a ser bullying diario? Vente a ver, cosa de niños. Sí. Ellos creen cosas de grandes. Es importante que la gente vaya. No le digas eso porque todo se va por el otro lado, ¿eh? No, por el otro lado nunca. Cosas de niños y se va por el otro lado. ¿Qué tal? Pues es importante que la gente vaya a ver esta obra porque ahora también, como dices, no solo en obesidad, sino, bueno, allá de México pasó del primer lugar en obesidad, estamos en el tercero ya, afortunadamente. Sigue comiendo chicharrones, Marco. Sigue comiendo chicharrones. Pero en bullying estamos ya en primer lugar a nivel mundial en cuestión de bullying. Como dices, ha habido muchos homicidios, suicidios. Ha habido, pues, muchos problemas psicológicos con respecto a los de los niños. Ahora, ustedes, esta obra, ¿crees que sí sensibiliza a la gente? Yo pienso que sí. Sí, principalmente el público son las escuelas a donde vamos, tanto públicas como privadas. En este caso, el Museo Franz Mayer nos ha permitido, nos ha donado la posibilidad de presentarnos los próximos dos sábados de noviembre, justamente porque es el mes que se trata de implementar como una campaña como en contra de todos los tipos de violencia. La violencia contra la mujer, la violencia doméstica y, por supuesto, el bullying entra dentro de esos males que hay que mencionar en el mes de noviembre. Y justamente por eso vamos a estar ahí. ¿Qué te hicieron, por ejemplo? Es que el bullying siempre ha existido, nada más que cuando estaban los dos chavitos niños, no le decían bullying. ¿Tú sabes quién fue el primer niño bulleado famoso? ¿Cuál? ¿Quién? El chavo del ocho. Ah, sí. Lo molestaba. Todos le decían bullying. Sí, pobrecito chavito. Sí, y hasta hicieron programa, o sea, no es tan malo. A ver, te decía, Marco, ¿qué te hacían a ti, amigo? A ti, por ejemplo, ¿qué te hacían? Bueno, yo recuerdo que era, pues, imagínate, el negrito en el arroz. Entonces, era muy fácil de señalar. Decían, sí, fue Adrián, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vivías en el DF o dónde vivías? Vivía en un lugar precioso llamado Matamoros, Tamaulipas. Mi Matamoros, el negrito, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Ese gran río, papá. Sí, claro. Paz, descanse. Claro, y bueno, ese no es el tema. Nunca te... Véjate, chavito, porque creo que a todos, por alguna razón, nos han buleado. Por la razón que sea, porque siempre lo que pretende el bullying es unificarnos y que todos seamos iguales, cosa que es imposible. Entonces, no importa si seas negro, flaco, gordito, pobre, indígena. Guapo. Guapo, ¿no? Como ustedes comprenderán. Muchas gracias. ¿Cuál es el señor? ¿Alguna buena razón que alguien encuentra para discriminar o para humillar, para lastimar, para violentar la identidad de una persona? ¿A ti, Norberto, parece lo que te hicieron bullying o no? Me siguen haciendo bullying aquí diario. No, 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 no. Sí, no, no, no. Ya está, ya me lo he visto a la niña. Ve a verla, ve a verla. ¿Pueden ir desde qué edad de verla? Porque es importante que ven desde muy pequeños, ¿no? Edad escolar, idealmente de ocho años en adelante para que puedan recibir el mensaje. Es una obra breve, dura una hora. En realidad, prácticamente cualquier persona puede disfrutarla. Y también los padres, es un público excelente. Claro, para educarlos. Porque a veces no solamente es el que ejerce el bullying quien lo recibe, sino también los cómplices. Y estos cómplices a veces son voluntarios e involuntarios. Hasta los papás que hacen bullying en la casa. Pues agradeceros que hayan venido aquí al estudio. Pero, 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 pero es mi matamor que brinque. Nunca te hemos querido, nunca te he podido olvidar. Es el único que te hagas horas de calma, nunca te he podido olvidar. Venga, venga. Matamor, te recuerdo. Vemos un buenísimo aplauso comercial. Y regresamos ya con estas guapísimas y escultural mujeres. Van esa calzada que está bueno para chuparse los dedos. No se despeguen. Regresamos a hablar a los machos. ¡Bien!